Estar en estos talleres es muy importante, porque descubrí que ser líder es tener un propósito. Un propósito personal, pero que también involucre a las demás personas. Y que juntos logremos el desarrollo que tanto anhelamos. En los talleres de Foncriagro se habló mucho del tema del medio ambiente, que es un problema, sí. O de la economía, que es caótica en el Perú. E incluso de cómo estamos caminando como sociedad. Pero nosotros somos los verdaderos agentes de cambio. Y lo más relevante de estas capacitaciones es que no solamente nos brindaron los problemas, sino las herramientas para afrontarlos y así ser los verdaderos agentes de cambio de Cajamarca. Sabemos que el fortalecimiento de competencias tiene un rol fundamental para el desarrollo personal y profesional de las personas. Como Melvin, muchos jóvenes fueron parte de un programa de capacitación, el cual les permitió mejorar sus habilidades de liderazgo y junto a su entorno, vienen desarrollando estrategias y acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias cajamarquinas. Durante el primer semestre de este año, continuamos ejecutando el programa de formación de líderes. Esta vez 25 jóvenes de la provincia de Celendín recibieron capacitación en temas de importancia como desarrollo económico y ambiental, gestión social, estado de derecho, emprendimiento y liderazgo, y con ello ahora cuentan con las herramientas para gestionar el desarrollo de su comunidad. El progreso de nuestro país es tarea de todos, porque juntos generamos el desarrollo desde el campo.